Se reúnen todas las tendencias, todo lo que se está cociendo en el mercado tanto nacional como internacional, porque siempre hay algo de fuera también, el mercado digital, con lo cual yo creo que con buena esperanza. Os animo a todos a pasaros los días 2, 3 y 4 de diciembre por Ficoz, porque seguro que algo vais a encontrar que os va a encantar. ¡Suscríbete!